Hoy, en Proyecto Barca, conoceremos un anfibio que se encuentra en estado crítico de conservación. Iremos a la cordillera de los Andes, a unos pocos kilómetros de Santiago. Kika, ¿encontraste algo? A investigar cuáles serían las causas de su pronta desaparición. Nos encontraremos con una triste noticia. Impresionante la cantidad de basura. Además, veremos un par de especies de aves nativas que llegaron a la clínica del Zoológico Nacional. Dos loros choroy que vivían como mascotas. Aparentemente la dieta fue inadecuada. Y un nuco, uno de los búhos más importantes en el control de plagas. Por ejemplo, del ratón de cola larga. Y es un macho adulto. ¡Guau! Del sapito de la parma. A ver. Únete al Proyecto Barca. Si no hacemos algo ahora, en los próximos años, el 30% de las plantas y animales registrados en el planeta podrían desaparecer. En Chile, 6 de cada 10 especies nativas están en peligro. Para los científicos, estamos viviendo la sexta oleada de extinción masiva y nosotros somos los responsables. Esta es nuestra última oportunidad de hacer algo. Acompáñenos a conocer los animales más amenazados de nuestro país y los esfuerzos de un grupo de profesionales por salvarlos. En esta carrera contra el tiempo, todos podemos contribuir. Únete al Proyecto Barca. Animales en peligro. Recién llegué acá a Farellones porque me voy a encontrar con dos especialistas, espetólogos, Andrés y Marta, especializados en anfibios, quienes me van a dar a conocer para que podamos cuidar también al sapito espinoso de la parma. Hola, soy un anfibio y me descubrieron el año 1979. Vivo a solo unos pocos kilómetros de Santiago, en un estero de un cerro de la comuna de Lovanechea. En invierno la gente viene a esquiar. En esa época, yo me escondo. Es muy difícil que me vean porque solo me gusta salir de noche. Es cuando busco a otros sapitos como yo y me alimento de pequeños insectos acuáticos y voladores. Los machos tenemos unas espinas en el pecho. Lo que me hace una especie única en el mundo. La contaminación por basura, los desperdicios de la construcción y la escasez de agua en los esteros del sector han provocado que yo me esté extinguiendo y que muy pronto desaparezca para siempre. Soy el sapito de pecho espinoso de la parma. Centro de investigación y conservación de anfibios altondinos, estación biológica. Hola, Andrés, Marta. Marta. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, la idea de poner esta estación biológica acá en este lugar es fundamentalmente empoderar el área de estudio, ¿no es cierto?, como un laboratorio vivo y que trasciende un poco esa imagen de que Farillones y la parma son solamente un área de recreación, sino que también un área de investigación sumamente importante para estudiar fenómenos de cambio climático. Por favor, explícame un poco. ¿Qué es esto, por ejemplo? Esto, Marta, esto es para... Es para tomar el pH. Para tomar el pH. Los machos cantan para llamar a la hembra y con esta gradora la ponemos en los huequitos donde cantan. ¿Para llamar a la hembra? Para llamar a la hembra, sí, exactamente. Ah, aquí tiene el clip como para... Para ponérselo en el casco, ponérselo en... Como lo vamos a ir cortando en la linterna. ¿Este es el tesoro? Ese es el tesoro, sí. Lo que pasa es que marcamos los anfibios con este nanotip que es de 8 milímetros, algo muy chiquitito, y ahí sale el número y cada anfibio queda con su número. Con ese aparato lo que podemos saber es exactamente la identidad de cada animal del río. Y además, cada vez que pillamos uno, marcamos el punto con GPS y hacer el monitoreo a largo plazo de ver cuánto se desplazan, cuánto viven y contestar un montón de preguntas de historia natural gracias a ese nanochip. ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos movemos a otro lugar o tenemos los sapitos por acá? Ahora vamos a guardar todas las cosas y vamos a ir al río y vamos a empezar el monitoreo. Iremos con Andrés y Marta hasta el lugar donde habita el sapito de pecho espinoso de la parva. Esta especie, según el Ministerio del Medio Ambiente, se encuentra en estado crítico de conservación. Ahí nos mostrarán en terreno cuáles son los factores que atentan contra su sobrevivencia. Bueno, aquí sería interesante hacer una primera parada para mostrarte los problemas que hay con la basura. ¿Qué es vos? Aquí fue el derrame parafina en este río y aquí es donde también nosotros hacemos una campaña de limpieza con colegios de Santiago. ¿Y en qué época hacen esa campaña de limpieza? La hemos hecho en abril y la hemos hecho en noviembre y en diciembre. Llegamos. ¿Por qué paramos en este lugar? Por la sencilla razón de mostrarte cuáles son las amenazas que tiene el sapito de la parva aquí en este sector. Estamos aquí a la entrada de la parva, donde vemos que hay una presión tremenda por parte de las inmobiliarias construyendo edificios. Hay un consumo tremendo del recurso hídrico, de las aguas, ¿no es cierto?, que es donde vive esta ranita porque la rana vive adentro del río. Acá arriba podemos ver dónde están esos galpones de color blanco. Ahí se produjo un derrame de 25.000 litros de parafina que cayó por esa quebrada, después vino a dar a esta y cayó directamente a Santiago. Eso, obviamente, produjo un tremendo problema con el hábitat de las ranitas porque las ranas viven adentro y no les gusta la parafina. Son animales que respiran por la piel y si les toca, si les llega la piel, o sea, mueren directamente. Nosotros vinimos con Marta en dos semanas después que se produjo el derrame de parafina y la verdad es que estaba todo cubierto de nieve y no pudimos hacer un monitoreo como queríamos. Y ahora quiero que crucemos al otro lado y te voy a mostrar otra de las amenazas de las ranitas. Fíjate que hemos descubierto que la industria inmobiliaria saca sus camiones llenos de basura industrial que no son boquedillas de Coca-Cola, no son paquetes de papa frita. Van y las tiran, abren la tolva y las tiran directamente a esta cuenca. Y hemos sacado más de 4 toneladas de basura industrial en este lugar. Es terrible porque van desmedro del hábitat de estas ranitas. Probablemente sea por ahorrar unas luquitas y no bajar los camiones. Unas luquitas, exactamente, hasta algún vertedero legal en Santiago. ¿Qué pasa acá con el agua? ¿Está bien? ¿Está regularizado? Hay amenazas directas también sobre las cuencas de agua, en el sentido de que todos los centros de esquí tienen sus plantas de tratamiento de agua y que tiran todas esas aguas directamente a estas aguas de ríos permanentes, donde viven estas ranitas. Y yo tengo la sensación de que eso afecta tanto a los adultos como a las larvas, a la reproducción de los anfibios. Así que sí, es un conjunto de amenazas y me parece que es grave. Andrés, ya sabemos algunas de las problemáticas, pero yo vine a conocer el sapito. Quiero saber cuándo lo vamos a ver y a qué hora sale. A partir de las 9, 10 de la noche y para eso vamos a ir a otro lugar, a otro río, que está al otro lado de La Parva. Perfecto, ¿vamos entonces? Vamos. ¿Te parece? Los anfibios, como el sapito de La Parva, se están extinguiendo aceleradamente en todo el planeta. ¿Las razones? Hay muchas. En lo único que coinciden los expertos es que es por acción del ser humano. Por ejemplo, en el uso desmedido del agua o la cantidad de basura en humedales, quebradas o ríos. En Europa llevan años estudiando este fenómeno y cuál es el valor biológico de estas especies. ¿Por qué los anfibios son importantes? No solo controlan el número de insectos, pero también su piel. Es muy pernable y sensible. Y los hinabitos, los hábitos, los hábitos y los terrestres. Por este motivo, son los primeros vertebrados que reaccionará a cualquier cambio en el ambiente. Hoy, más de un cuarto de las especies de anfibios del mundo son tratados de extinción. Porque de esto, es hora de tener consciencia de que todo lo que haces hoy tiene un efecto en el planeta. Nos metimos completamente por las pistas de la parpa, se podría decir, en el auto. Y estamos chocando en este minuto con el río donde vamos a tener que caminar para tratar de encontrar al zapito. Vamos a ir a buscar a Andrés y a la Marta. No veo nada, todavía estoy sin linterna. Y de verdad que está muy oscuro y peligroso acá. Toma, tu linterna. ¡Guau, qué pro! Muchas gracias. El río debe tener una extensión más o menos de 1.8 kilómetros, más o menos, como 2 kilómetros. Y con Marta nosotros hacemos un transecto que es de la parte de abajo y otro grupo hace la parte de arriba. Y nos juntamos siempre en este lugar. Y se marcan y se revisan todos los zapitos que brillamos a lo largo del transecto. Oye, qué increíble, porque literalmente nos motimos por la parte de las pistas. Exactamente. Es decir, que en el invierno, los esquiadores, estamos sobre estos zapos. Exactamente, todo el tiempo. No es que solo haya nieve, sino que estamos en el sector de las pistas. Estamos en las pistas. Las pistas están aquí a los lados y los zapitos están aquí en la quebrada. Impresionante. ¿Te saco a ti el tiro? Sí. Toma, Kika. Kika, espérate. Gracias. ¿Viste que hacen fuego con tu pintura de uñas? Ah, muy bien. Lo pensaron especialmente para mis uñas. Sí, lo pensamos especialmente. Y ahora tenemos que ir mirando, ya puede aparecer, hay que ir a los lados, caminando. En este lugar ya hemos encontrado algunas, y de hecho en ese lugar que está ahí encontramos huevos de ranitas, lo trae. Que es algo súper difícil de encontrar y algo sumamente interesante, porque no se conocía la postura de estos alzones. Y así también sabemos que se está reproduciendo. Que se está reproduciendo, claro. Eso es súper buen indicador también. Las ranas van a estar siempre en la orilla del río. Quizás algunas las vamos a encontrar semisumergidas en el agua, la parte donde es más suave la corriente, pero las ranitas están aquí, en este ambiente. Vamos a caminar, vamos a cruzar el río acá y vamos a bajar por ahí. Nos vamos a ir caminando lado a lado del camino del río y vamos a ir dando saltos para cubrir la mayor parte de área del río. Aquí esta parte ya no es tan difícil caminar, menos resfaloso, pero igual hay partes donde hay barro. Sí, hay que tener cuidado porque esto... Las piedras de repente se mueven, los zapatos moscados son súper resfalosos, ¿ya? Y la idea es ojalá tratar de que siempre haya alguien al otro lado, ¿ya? Para que estemos mirando a ambas orillas al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo estoy acá, yo puedo ver todo lo que pasa ahí, pero no puedo ver si hay algo escondido acá abajo. O sea, yo tengo que cruzar, o tú cruzas, o tenemos que cruzar, o... En algún momento, cuando esté ahí, ahí la Marta seguramente va a cruzar para que siempre haya gente a ambos lados. Ok. ¿Ya? Usamos una cámara con visión nocturna para detectar de mejor manera el sapito de la parva. Los científicos dicen que es muy difícil divisarlo a simple vista. La idea es encontrarlo para poder instalarlo un chip a nivel subcutáneo. Para buscar estos anfibios, lo que hay que tener mayor cantidad es de paciencia, porque cuesta mucho encontrarlo, porque como están muy escondidos, pasan muy desapercibidas. Bueno, y acá vamos a encontrar dos especies, como te decía anteriormente, que es el alzo de tumultuoso y el alzo de montanus. El alzo de tumultuoso está más acá, en las orillas, lo vamos a encontrar, no sé, esto de acá, entre medio del pasto, de la roca. Y después está el montanus, que lo vamos a encontrar mayormente sumergido en el agua, en el agua o dentro del agua, ya que no es como el tumultuoso, que es más de tierra. Son las dos principales diferencias ahí. Estas zonas donde es más rocoso, deberían ser más fácil. Más fácil que donde hay pastitos. Hace mucho frío, parece, porque no aparece ninguno todavía. Viste que es re faloso. Está re faloso. Fue la primera caída de la noche. Sí, siempre hay una caída, siempre. En el invierno, esto está completamente tapado de nieve, ya. De hecho, esto es parte de una de las canchas de esquí. Así que en invierno estarían pasando todos los turistas por arriba de esta parte. Estoy impresionada de la cantidad de basura que hemos visto. Así que vamos a bajar y cuando nos toque subir, vamos a ir recogiendo todo. Acá hay harta basura que ha sido arrastrada desde arriba. Esta luz a plaz que está acá, parte de los aislantes que ocupan en las paredes de las construcciones de acá. Andrés. Diga. Me llama la atención, insisto, que para buscar, tú miras y sigues. En todos los capítulos que nos ha tocado hacer, la mayoría de las veces el experto tiene que estar muy cuidadosamente, muy detenido. No es fácil encontrarla y acá, al parecer, sí. Justamente por eso me pareció interesante estudiar esta rana, porque es muy evidente cuando está fuera del agua. Y es muy fácil monitorearla. ¿Eso fue entonces lo que te llamó la atención para hacer esto? No, no, lo que me llamó la atención para hacerlo era que había un interés tremendo en la rana de Darwin. Y me parecía que había otras especies de anfibios que quizás no eran tan bonitos, no eran tan carismáticos, pero que quizás sí estaban mucho, mucho más amenazados que la rana de Darwin. Y justo me encontré con una rana que en vez de estar a 600 kilómetros de mi casa, estaba a 36 kilómetros de mi casa. Y además hay un artículo científico que se escribió hace 34 años atrás aproximadamente, donde ellos monitorean esta misma quebrada en 1985. Yo lo que estoy haciendo con este estudio es ver cuál es el cambio a nivel poblacional, ¿no es cierto?, para ver si han aumentado y se han disminuido las ranas en esos 34 años. Esta búsqueda ya la he hecho unas 20 o 30 veces con Andrés y bueno, tiene una baja densidad, eso es tumultuoso, pero estamos haciendo lo posible por encontrar alguno. ¿Cuántos años lleva estudiando esta ranita? Este va a ser el quinto año. ¿Quinto año? Y espero poder lograr una serie de tiempos de 10 años, eso significa que es un estudio a largo plazo, donde podemos conocer realmente cuál es la dinámica, la tendencia poblacional que tiene la especie. Pero lo ideal sería poder tener series de tiempos de 20, de 30 años, pero también eso tiene un costo asociado tremendo, un costo monetario. Y no tenemos fondos para hacer un monitoreo de 20 años y 30 años. ¿Faltan recursos? Faltan muchos recursos para estudiar especies en peligro crítico en Chile. Se cree que se refugian en estas cavidades o oquedades que hay, que son de cururos, de lagartijas, y se piensa que ellos viven en esos sitios. Y luego ya en verano vuelven a salir. ¿Deberíamos haber encontrado ya? Por lo menos cinco o más. Y espero que encontremos más abajo. Pero la verdad que esto ya nos da un indicio de que abajo tampoco vamos a encontrar nada. Han pasado varias horas de búsqueda. Está muy helado. Estamos congelados. No se ve nada. Está difícil caminar. Y además, como estamos en la orilla del río, uno se moja. Y eso hace que tengamos más frío aún. Estamos muy congelados. Zapito de la parva, aparece por favor. Mira, Kika, en invierno yo creo que se meten en estos hoyitos, que son de los cururos, que son unos ratones posoriales que hay en la cordillera y en el campo. Y varias veces hemos encontrado las ramitas asomadas de estos hoyitos fuera del agua, lejos, y a veces incluso hay más de uno. Oye, pero hay muchos y son hoyos perfectos. ¿Hasta dónde llegarán? Son bien profundos. Tienen un par de metros de profundidad. Son perfectos. ¿Qué pasó? Y lo hacen los ratones y los zapitos los ocupan. Marta, ¿ves algo, no? No se ve nada. ¿Qué pasará? Es muy raro que no veamos nada. Ya deberíamos haber encontrado varios ranitas. Ese sería un lugar súper bueno para que hubiera uno. Yo si fuera ranita me habría escondido ahí abajo. Hasta la distancia que hemos llegado ahora, deberíamos haber visto ya, ¿o no? Ya deberíamos haber encontrado varios. Ya deberíamos haber encontrado, claro. Unas diez. ¿Unas diez? Diez o doce, o más. Y no hemos visto ni una. Bueno, no sé si Andrés también les habló de otra amenaza, que es el hongo quítrico, que produce la quítrico micosi, ya que es una enfermedad que causa gran mortalidad en los anfibios a nivel mundial. Y han habido investigadores, ¿no es cierto?, que han tomado muestras y dicen que, claro, el zoo es tumultuoso, es positivo a este hongo. Ya, por lo tanto, es una amenaza más a que pueda declinar la población que existe en este arroyo. Kika, parece que encontró. Antes de averiguar si lo que encontró Andrés es el sapito de la barba que andamos buscando, vamos al Zoológico Nacional, lugar donde todos los días llegan muchos animales de fauna nativa. Algunos vienen disparados, otros con sus alas cortadas por hilo de volantín, o simplemente enfermos por haber estado en cautiverio. Hace algunos días llegaron dos loros choroy, que vivieron como mascotas por años y que fueron entregados voluntariamente para su liberación. Veremos si eso sería posible. Estamos dudando. Bueno, este es un loros choroy. Según los antecedentes que tenemos, estuvo en cautiverio, fue mascota en una casa durante cuatro años. Aparentemente la dieta fue inadecuada porque, como pudieron ver, tiene plumas amarillas, que es un signo de mala nutrición. Y también tiene signos de picaje de plumas, que es toda esta parte donde le faltaban las plumas en el pecho, que puede ser debido a un tipo de cautiverio inadecuado, probablemente estaba en una jaulita muy chica, probablemente había competencia con el otro ejemplar, y probablemente este, al verse un poco más cohibido en su actual, se estresa y puede generar esta conducta alterada, que es el picaje de plumas. Tiene también problemas a la visión, aparentemente eso también puede ser una causa nutricional. Tiene una patada. La tiene buena garra, pasame la otra. Tiene una fractura consolidada en el tibiotarse. Todas las aves de Chile están protegidas, las aves nativas, sobre todo los loros, están protegidos. Este es uno de nuestros cuatro loros, cuatro especies de loros que existen en Chile. Hace unos 20 años, era muy habitual que esta especie chilena fuera vendida como mascota en ferias libres y persas. Las personas, quizás por ignorancia, les cortaban las plumas para que no volaran, e incluso les enseñaban algunas pocas palabras para divertirse con ellos. Esta práctica provocó una merma en la población de este loros endémico de Chile. Hoy en día, eso se ha revertido gracias a la aplicación de las leyes que no permiten ni la tenencia ni la caza de este ejemplar. Sin embargo, todavía hay gente que los mantiene en cautiverio. Suéltalo de las partes. Por último, lo tajamos así. Te tajo de nuevo. Ponlo de pie mejor. Ponlo de pie. Por ahora lo vamos a dejar en observación. Ojalá vamos a ver cómo se porta con su compañero dentro del recinto, si no lo vamos a tener que separar, para que pueda empezar a consumir y a tener una conducta natural, solo, sin competencia de otro ejemplar. Esperemos que a futuro, cuando sea derivado a un lugar donde se pueda empezar a hacer la rehabilitación conductual, la conducta de picaje empiece a disminuir, empiece a tener un plumaje un poco más normal. Estas plumas de coloración amarilla empiezan a cambiar las plumas de una coloración verde normal para su especie y que empiece a tener una conducta natural y silvestre de acuerdo a su especie también. Que pueda empezar a sociabilizar con otros ejemplares, que empiece a tener una conducta más de loro choroy silvestre. En la eventualidad y con los años esto se puede lograr, así que hay que tener un poco de esperanza nomás y darle la oportunidad a este ejemplar. Ahora llegó el turno del segundo loro choroy, que a primera vista es tan mejores condiciones que el anterior. Tiene carácter. Este es un loro que tiene un plumaje de una coloración normal, como puedes ver, es un color verde como esmeralda en las alas. En cambio el otro tiene todas las cobertoras de las alas totalmente amarillas, que tiene un color totalmente alterado. O se le cayeron por un tema nutricional o se la sacó, que puede ser conductual. Se ha fracturado la nanoteca. Un plumaje completo. Una persona no puede tener loro choroy en la casa, no puede tener loro tricahue, no puede tener castaña, ni el periquito cordillero, que es la cuarta especie de loro que existe en Chile. Loro nativo. Si ven a una persona vendiendo un loro, la idea no es increparlo, no lo hagas, te voy a demandar, o qué sé yo. Generalmente lo que se puede hacer es una denuncia anónima, se puede hacer una denuncia anónima al saco, o se puede hacer una denuncia anónima al abidema, indicando o describiendo a este personaje qué especie estaba vendiendo y a dónde lo encontraron, cosa de poder eventualmente lograr hacer un seguimiento. De las cuatro especies de loros que hay en Chile, el choroy es el único que vive solo en nuestro país. Antiguamente habitaba en la zona centro-sur, pero debido a la destrucción de su hábitat, hoy es más fácil verlo principalmente en la región de los lagos. Este par de loros choroy vivieron por muchos años como mascotas, lo que hace muy difícil su liberación. Al momento de ser sacados de la naturaleza, fueron condenados a vivir en cautiverio para siempre. Si los liberaran, como no aprendieron conducta silvestre, lo más probable es que morirían rápidamente. Esto nos deja una enseñanza, nunca sacar los animales de su hábitat natural. ¿Encontraste? Me encontré un sapito. ¡Guau! ¿Dónde, dónde? Pasa por acá. No lo quiero espantar. ¡Vá, sí que ahí encontró uno! ¡Guau! ¡Es muy lindo! Tómalo. ¿En serio? Sí. Ahora esta no es una de las especies que estábamos buscando, ¿ah? ¿Cuál es? Esta es una especie que se llama reinella espinulosa o sapito espinoso. ¡Es chiquitito! Es una reinelita. ¡Se pasó! Y esta es una cría. Esta es de haber nacido este año y es un chiquitito. Esos dos puntitos rojos son las glándulas parótidas. Lo que se mueven son los pulmones. Claro, está respirando. ¡Guau! ¿Cuál sería la diferencia exacta entonces entre la rana y el sapo? El sapo es más terrestre, ¿ya? Seguramente lo encontraron, ¿no es cierto?, acá en la orilla del arroyo. Tiene las extremidades más cortas, es más robusto y tiene la piel con mayor cantidad de granulaciones, ¿ya? Que a diferencia de las ranas cuando las veamos, tiene una piel más lisa. Y las extremidades son mucho más largas y es más acuática. Estar asustada, probablemente. Mejor la dejamos, ¿no? Hay mucha neblina. Estamos metidos en la nube. Es que hay que tener una paciencia así increíble. ¡Qué bien! Y de repente es muy frustrante lo encontrar. ¿Tenemos que encontrar? Sí, obvio. Tenemos que encontrar al sapito de la parma. Mira, ahí hay otra ramita. Se va escondiendo. Es otro sapito, otra rinela. Se va escondiendo. Parece que pillaron uno. ¿Es igual el anterior? Sí, es la misma. ¿Es más grande, o no? Un poquito más grande, claro. ¿Tiene que ver una rinela? Sí, una rinelita. ¿Y es más grande? Un poquito. Una rinela espinolosa, lo mismo que encontré más arriba, pero un poquito más grande. Debe ser un sapito de alguna postura. Y ahora, de principios de la primavera, salen a cazar y empiezan sus pequeñas expediciones nocturnas. Por la orilla del río. Increíble el ojo que tienen para verlo así de lejos. Yo no hubiera podido. Mira, es la más grandecita. ¡Oh, qué grande! Pero ahora está más grande, igual es juvenil. Mira, sí. Pero parece que esta no es grande. Es más grande que la otra. Es una puber. Es un juvenil. Un juvenil. Un juvenil o subadulto. Oye, es muy linda. ¿Qué come? Bueno, esto se come insectos mayormente, que viven en el agua. ¿Y cuánto viven? ¿Se sabe o no? La verdad es que no hay tanta información de cuánto viven en vida silvestre. Porque realmente los tienen en cautiverio y ahí sí saben que viven entre 8 a 10 años. ¿Y una verdad que si la tocamos 50 nos puede salir una verruga? No, es un mito, ya, que, bueno, antiguamente se creía que uno no tocaba con la mano, ¿no es cierto? Se generaba verrugas, ¿ya? Pero no es así. De hecho, es más factible que nosotros le tramitamos algo, ¿no es cierto? A los anfibios que nosotros a ellos. Seguimos a la Marta. Oye, Marta. Qué increíble tu vista. Sí. Lo veía a lo lejos. Uno se va acostumbrando. ¿Chevy? Sí, uno se va acostumbrando. Tenía el ojo muy entrenado. Muy entrenado, sí. Ojo de águila. Me ha pasado mucho, pero hasta ahora no les había dicho. Que siento que veo algo, ¿verdad? Desde científica y me acerco. No es basura, o es cualquier cosa, menos una rana o un sapo. Es difícil encontrarlo. Es difícil. A Marta y a Andrés les sale fácil nomás. Bueno, le pregunté recién a Andrés y a Marta si era normal que todavía no viéramos al sapito de la barba. Y me dice que no, que no es normal. Que lo que hemos recorrido, por lo menos deberíamos haber visto unas 10. Lo que es muy triste, nos tiene un poco preocupados, bajoneados. El lado bueno es que pudimos ver otra ranita, pero tenemos que encontrar al sapo, porque queremos conocerlo. Así que espero que nos quede harto recorrido, porque si llegamos al final y no lo vemos, va a ser complicado. ¡Chica! ¿Encontraste algo? ¡Ahí hay un adulto! ¡Es enorme! Es una hembrita, sí. ¿Cómo sabes qué es hembra? Porque tiene la piel sumamente lisa. ¿Lisa? Porque a pesar de que tiene todos esos grumitos, toda esa piel rogosa, no tiene espina. A eso me refiero, que tiene la piel lisa, que no tiene espina. ¡Guau! ¡No lo puedo creer! ¿Cómo la tengo que agarrar para que no se mueva? ¡Ay, qué linda! Aunque esta especie no es el sapito de la parva que buscamos, igualmente tiene un valor para estos científicos, porque ellos están haciendo un registro de todos los anfibios de la zona. Andrés, no hemos encontrado al sapito, pero sí a esta ranita. ¿Podemos marcarla a ella o no? Es un adulto, ¿se puede marcar? Este es un adulto y se puede marcar, sin ningún problema. Tú la agarras y se quedas quieta, yo la agarro y no logro eso. Es que yo la hipnotizo. La hipnotizo con la mirada. Es que tú le vas a dar el beso, porque es hembra. Para el macho le doy el beso yo, para que aparezca mi príncipe. ¡Uy, estoy demasiado feliz! Acá vamos a sacar el nanochip con el cual vamos a marcar. ¿Le puedo hacer cariño? Lo que pasa es que se estresan al tomarlo o manipularlo mucho, ellos se estresan, porque nosotros somos completamente nuevos para ellos. Entonces lo mejor que yo puedo hacer es quedarme quieta. Es quedarse quieta, sí. Entonces lo que yo voy a hacer ahora, Kika, le voy a implantar el nanochip que te mostré en la estación biológica en el contenedor. Se lo voy a poner debajo de la piel, subcutáneo, ¿no es cierto?, en la espalda. ¿Y eso qué nos va a permitir? Con este lector vamos a leer un código alfanumérico y eso nos va a permitir después seguir en el tiempo a este animal. Cada vez que lo encontremos vamos a estar con este lector y vamos a saber cuánto se ha movido a lo largo del estero o quizás se cambió de estero. Estos bichos emigran cualquier cantidad. Ponerle el nanochip, ¿no es riesgoso para ella? No, para nada. ¿No le duele? No sé, ¿no puede tener algún problema? Yo creo que le incomoda cuando estamos haciendo la incisión. Hemos visto el resultado de esto en otros anfibios en el altiplano y la verdad es que hemos tenido recapturas de varios meses después y no tienen ningún daño. Ahí está, ahí dentro. Ahí está. Es el número que le típica a André. 84 A F 3 B. Ahora díctame la georreferencia, ese número que está ahí. 19 H 037 9351 a 2.638 metros. Pesa 21 gramos. 21.6 gramos. Perfecto. Ya, Kika, la mejor parte que es la liberación. Sí, me encanta. Tengo que encontrar mi hombre todavía, mi macho, para darle un beso, a ver si se convierte en príncipe. Mira, ahí va. El sapito de la parva aparece, por favor. ¿No está congelado? Llevamos varias horas buscando al sapito de la parva. Parece que es más escurridizo de lo que esperábamos. Tal vez es un indicador de que su población ha disminuido. Incluso Andrés está sorprendido con esta situación. Ay, espérate, que acá había un alzó de montano. ¿Qué le dije? Había un alzó de montano, pero espérate. Que se escondió. Van a tener que salir de repente igual. ¡Andy! ¿Apareció? Pero si hay uno, deberían haberlo. ¿Se va a meter la mano por si acaso? ¡Oh, caché del hoyo! Es muy profundo. Es que es muy hondo. ¡Qué increíble la Marta! Se pasó. Voy a meter la mano para que puedan ver lo profundo que está. ¡Oh, guau! Es muy profundo. ¿Y saben qué? Siento acá. Digo por acá. Esta es una cava muy delgadita. Es como que el río está por debajo de la tierra. ¿No salió? Este estaba tan bonito justo ahí parado. Acá hay uno. Acá hay un sapito de la parva. Es muy chiquitito. Estás escondido debajo de esta piedra. Parece que finalmente Andrés encontró un ejemplar de sapito de la parva. ¡Kika! ¡Ah! ¡Encontré un sapito de la parva! Son muy escasos y raros de ver. ¡Vengan a verlo! ¡Ay, vamos! ¿De la parva? Sí. Pero es muy chiquitito. Muy, muy chiquitito. ¡Guau! Pero es completamente distinto a los otros que habíamos visto. ¡Qué muy! ¡Ay! Y fíjate... Es un recién nacido. Es un casi recién nacido. Fíjate que tiene esa línea negra atrás, como una ceja. ¿No es cierto? Que eso es bien característico de todo este género del sol. ¡Qué lindo! Estos tienen la piel lisa. Tienen las patitas también. Un tigra delgada. Un tigra. ¡Lo encontramos! ¡Lo encontramos! Somos privilegiados. Quizás seamos los últimos en ver esta especie en vida natural. Fue un momento muy importante, pero corto. Es el único sapito de la parva que encontramos en todo el recorrido. Como aún era muy pequeño, no pudo ser marcado. Me llama la atención las noches, largas noches que deben haber estado ustedes acá, constantemente haciendo esta investigación, con el frío que hace, sin luz, mojándose, con un riesgo también de que se puedan caer o que algo pase. Todo por una pequeñita rana, a muchos metros de altura, que mucha gente ni conoce. O que mucha gente nunca ha pensado cuál es la importancia de estas ranas para nosotros. Es extraño, la verdad, que dediquen tanto tiempo a algo así. No es común, no le nace a cualquier persona. ¿Qué les pasa a ustedes con esto? Bueno, justamente a mí me parece sumamente interesante tener una ranita que nadie la conoce, que probablemente nos interese a nosotros dos y a nadie más. Pero también es súper importante tener una especie que es endémica de la zona central de Chile, de la cordillera de Chile, y la cordillera de Chile, en términos de biología, se ha estudiado muy, muy poco. Y me parece que ellos tienen todo el derecho de seguir viviendo tranquilas acá. Tú también decías que si el río donde ellas viven está afectado, a nosotros también nos va a llegar. Por supuesto, o sea, a mí me parece que este anfibio es un súper buen indicador de la salud de los ecosistemas y es la salud de los ecosistemas de donde nosotros tomamos agua. Entonces, si un día le pasa algo a esta ranita, le va a pasar también a los antiaguinos. ¿Cómo yo, un ser humano común y corriente, incluso hablo por mí que soy una persona que viene a disfrutar del deporte de montaña? ¿Cómo puedo aportar? De una manera simple, porque quizás yo no voy a poder controlar o parar que saquen el agua. ¿Pero con qué, qué cosas mínimas puede ayudar cada ser humano que viene a este lugar, por ejemplo? Bueno, obviamente la idea es que vengan, sigan disfrutando de estos lugares, pero teniendo en cuenta cosas básicas como, por ejemplo, no botar basura, ¿no es cierto? No botar las botellas, las botellas de plástico, es una amenaza también para los anfibios. Hablemos de esto, muy bien lo que dice Marta. El sapito lo encontramos acá, en este sector. De unos metros estaba esta botella, que es una clásica botella de bebida de dos litros, y ustedes ven el tamaño del sapito, era del porte de mi uña más o menos, como por ahí. Y miren el tamaño de esta botella, miren el hoyo, por ejemplo, que hay aquí en esta botella. El sapito muy fácilmente podría entrar, quedar apretado o pasar cerca, cortarse con esto. Y esto es lo que está pasando aquí con las ranitas, los sapitos, en el mar con todos los peces, o sea, esto es lo que más peligro está dando a los animales, y es algo tan simple como que nosotros no lleguemos y botemos la botella así. Exactamente. Pero esta historia no termina aquí, porque la misión se cumplirá cuando vengamos a hacer una gran limpieza, y ojalá toda la gente que quiera unirse venga, seamos una masa de gente limpiando este lugar, y así podamos ayudar al sapito de la parra. Tenemos un compromiso, volveremos a la parra muy pronto. Antes, en el zoológico van a examinar una verrapaz nocturna. Es un nuco, un búho de mediano tamaño, que por ahora no puede volar. Este ejemplar es un nuco adulto, se trató en otro centro de rehabilitación por una lesión ocular, por lo tanto se nucleó ese ojo que estaba alterado, el nuclear es cuando se lo tienen que extraer, se lo tienen que retirar. Vino para acá derivado, más que nada porque no se puede liberar, para poder trabajar con él en cuanto a temas de educación en la conservación de fauna silvestre. Es una rapaz nocturna, es muy nerviosa, este ejemplar sobre todo, y son muy difíciles de ver en vida silvestre. Son mucho más difíciles de ver, por ejemplo, que un chuncho, o que un tucúquere, o que una lechuza. Como buen rapaz nocturna, es uno de nuestros mejores controladores de plagas. Cazan pequeños mamíferos, pequeños reptiles, y son muy eficientes. Le van a tomar muestras de sangre para saber si estaría intoxicada o si podría tener algún virus, porque presenta un cuadro de debilidad incierto. Ahora tendrán que anestesiarlo. Estos procedimientos son riesgosos. Siempre existe la posibilidad de que no resista al examen. Hay que hacerlo rápido y no se pueden cometer errores. Físicamente no tienen ningún problema de trauma. Lo que sí nos llama la atención es este resultado en el examen de sangre. Si se dan cuenta, hasta los dedos están cubiertos de pluma. Tiene garras poderosas, tiene una fuerza prensil bastante fuerte en comparación al tamaño del ave que estamos viendo ahora. Y es más que nada para que el momento en que toma la presa, esta presa, por más que forcejee, no pueda escapar. Y mientras más forcejea la presa, la rapaz más aprieta y por lo tanto es más rápida la muerte de esta presa. Todas las aves rapaces nocturnas están especializadas para volar sin generar ningún tipo de ruido. El ratón no sabe qué es lo que pasó hasta que ya está rodeado por las garras de esta rapaz nocturna. Tenemos esta pluma. Como esta está en el borde del ala, cuando el ave la extiende, se rompe la tensión del aire y por lo tanto el ruido que genera esa tensión en el aleteo disminuye o se anula. Las plumas de las rapaces nocturnas son mucho más suaves, están diseñadas para poder volar sin generar sonidos. Y por eso las plumas de las patas son también como mucho más suaves que las plumas normales. Está bajando la cardíaca. Le está bajando un poco la frecuencia cardíaca. Bueno, en este caso puede pasar con las anestesias. Entonces, antes de que llegue a pasar algo malo, yo prefiero tener las drogas de emergencia cargadas para evitar cualquier sorpresa un mal resultado. Necesito ponerle suero porque sospechamos de deshidratación y por eso necesitamos ponerle fluido. Mamá, me dio milagros. Tenemos 450 gramos. Mira, ahora lo que vamos a hacer es leer el chip de identificación que tienen todas las aves del zoológico, todos los ejemplares del zoológico. Más que nada porque siempre tenemos que tener corroborado corroborado de que el chip todavía está en su lugar y que corresponde específicamente a la aves que estamos examinando. Y este es nuestro nuco. Logran hacerle los exámenes necesarios que más adelante darán luces sobre la patología que podría tener este ejemplar de nuco. Pronto tendrán que despertarlo de la anestesia. Entonces, por ahora lo que nos queda es ver si tiene algún cambio. Lo vamos a mantener en observación ahora en su recinto. Seguir con su retina normal mientras llegan los resultados de estos exámenes para ver si con esto podemos ya tener una idea de más o menos lo que le está pasando y por qué el examen anterior salió alterado. Nacho, ¿estamos listos con el nuco para que lo vengas a buscar en unos minutitos? Lamentablemente, este nuco solo tiene visión monocular, es decir, por un ojo, así que no puede ser liberado. En la naturaleza, estas aves cumplen un rol muy importante, pero aquí, en el zoológico, igual le darán una misión casi tan relevante. Educar a los miles de visitantes que llegan todos los días a este lugar. Hemos regresado a la comuna de Loan Nechea a ayudar en la limpieza que se realizará en La Parva. Han llegado bastantes voluntarios, pero nunca son suficientes. Los prometidos deuda, así que ya estamos acá con Andrés listos en la Plaza San Enrique y vamos a subir a La Parva para comenzar nuestra limpieza. ¿Cómo estamos, Andrés? Muy bien, perfecto. ¿Feliz de que se logró? Sí, feliz que se logre. Esta ya es la quinta campaña de limpieza y ya nos están esperando arriba y ya salió un bus con gente, así que vamos. Vamos. Durante toda la mañana de este día sábado, mientras muchos duermen, nosotros junto a unas 50 personas, entre universitarios, científicos y ciudadanos preocupados, nos abocaremos a la tarea de limpiar el hábitat del sapito de La Parva y otras tantas especies en peligro por la acción del hombre que corren el riesgo de desaparecer. Vamos a ahorrar ahí a eso. Vamos a ocupar esta cuerda para bajar, para que sea más seguro, para que nadie se caiga. ¿Ya? Y después vamos a dar como un par de instrucciones de bioseguridad. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a bajar con esta cuerda, nos vamos a mover todo a lo largo de esta quebrada, nos podemos dividir en grupos, como ustedes quieran, vamos a levantar toda la basura que encontremos. Siente más claro, no soltar las piedras para abajo. Sí, diagonal para allá y para acá. El zigzag. De acá, pero de lado. Gracias. Amigo, tú venís fuerza grande. Cacha. Es impresionante la cantidad de basura que hay. Realmente me llama la atención desde arriba. Se puede ver, pero no tanto como lo hay. Es impresionante. Traté incluso de llegar para allá, porque hay mucha basura, pero no se puede ni llegar. Se necesita más ayuda, más personas. Es mucho trabajo el que hay que hacer. Y llama la atención. Uno se pregunta por qué llega esta basura. Si el camionero quizá es flojo, o el dueño máximo quiere abaratar costos, o hay alguien entre medio que toma la decisión. No sé de dónde viene, pero no sé cómo alguien puede tomar la decisión de tirar la basura acá en la mitad de Farid. Es imposible, sí. Hay unos fierros que no se pueden sacar. Kika, Kika, encontré uno aquí en la basura. Pille un macho adulto. Guau. Del sapito de la parva. A ver. ¡No, qué lindo! ¿De qué color es su guatita? Como rosada. Como rosadita. Te lo voy a pasar. Uy, ¿y dónde la encontraste? Ahí. Estaba aquí, debajo de esto. Este es el sapo de pecho espinoso de la parva. Se llama espinoso. Si te fijas, tiene unas espinas grandes también ahí. En los dedos gordos. En los dedos gordos. ¿Ya? ¿Te acuerdas que te comenté que este grupo que son los alzodes tienen esas espinas ahí y estas espinas en el pecho para firmar a la hembra en el abrazo nupcial, en el amplexo? Bueno, este es un macho. Y además, sabemos que es un macho porque tienen los antebrazos sumamente gruesos. Perfecto. ¿Ya? Mira, acá lo que les quiero mostrar es que esta ranita apareció justo en este lugar donde estamos nosotros. Lleno de basura. Lleno de basura. Y los camiones con escombros vierten los residuos directamente aquí a la cuenca. Estábamos nosotros acá y cayó basura y le cayó la basura a algunas de las personas que nos están colaborando hoy día. O sea, es algo que todavía está ocurriendo permanentemente. Sobre todo en esta época, ¿no? Sobre todo en esta época porque es la época en que hay mayor actividad inmobiliaria. O sea, en invierno la basura no se ve. No se ve. Está tapada y en ese minuto no tiran. Se notaría mucho. Se notaría mucho y obviamente la gente que viene a esquiar acá alegaría. Alegaría. Pero la gente que viene a esquiar no ve la basura porque está debajo de la nieve y no tiene idea que hay basura y que además hay dos especies que son microendémicas en este lugar y que están en peligro crítico. Estamos terminando esta jornada de limpieza aquí en la entrada de La Parva. Es impresionante la cantidad de basura. Cuando lo vimos desde arriba se notaba pero al bajar es mucho más de lo que uno se puede imaginar. Hay de todo. Hay mucho material de construcción. Hay vidrio, hay plástico, PVC, pluma vid. Realmente de todo. Tuvimos mucha suerte de ver a un adulto en este lugar, en la mitad de la basura. Entonces, eso nos está diciendo que es cierto lo que nos decía Andrés, lo que vinimos a buscar. Esta ranita está realmente en peligro por culpa de nosotros y es algo que es completamente evitable. Pues lo mismo hago un llamado a todos los centros de esquí, a la gente de Farillones, a todas las personas que disfrutan de este lindo lugar, a todos los jefes, a todas las inmobiliarias, a todo el mundo que ama este lugar, que hagamos algo, que nos unamos, tengamos conciencia porque esto lo podemos evitar. que nos unamos. ¡Gracias! 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 No, pero la saqué muy barata, muy barata. Podría haber sido muy barata. No, no creo que es algo grave. ¿Qué pasó? No voy a estar bien mañana. También con salir el día. No voy a estar bien mañana.